Eugenio Derbez vuelve a dar de qué hablar, está en tendencia porque él decide meterse a Twitch, ponerse a jugar este juego famosísimo de Minecraft y de repente está con un usuario que se llama Quackity y están jugando, le aparece un burro en este juego y Eugenio decide hacer la voz del icónico personaje de la película de Shrek. Obviamente todo el mundo lo compartió, se divirtió, está en tendencia, mijo, tú sí sabes cómo dar de qué hablar.